El futuro de Sergio Ramos sigue siendo una incógnita. Con las negociaciones para su renovación en stand-by, algunos clubes europeos ya empiezan a mover ficha. Según publica hoy el diario británico Daily Star, el Manchester United prepara una oferta para el central de unos 20 millones de libras, unos 27 millones de euros. El citado tabloide afirma que el conjunto que dirige Luis Vangal podría aprovechar la guerra de salarios que existe entre club y jugador que aspira a los 14 millones de euros anuales. El contrato de Ramos no finaliza hasta 2017, por lo que aún le quedan dos años con el conjunto madrileño. Su hermano y representante René afirma que de momento nadie del club se ha puesto en contacto para negociar una renovación, aunque asegura que el segundo capitán quiere seguir en el Real Madrid. Todo apunta a que el presidente Florentino Pérez y jugador podrían reunirse en los próximos días para aclarar este asunto.